Muy buenas a todos soteneros, bienvenidos aquí a Puerta del Soteno, un vídeo bastante especial y sobre todo bastante personal. Bienvenidos a un vídeo en el que os voy a hablar de todas las plataformas, bueno, alguna me dejaré por el camino, pero por supuesto vamos a hablar de muchas plataformas de la historia porque este es un vídeo en el que os voy a hablar de cada uno, esto me ha costado muchísimo elegirlo, y por supuesto, hoy puede ser esto, mañana quizá cambie un poco, pero bueno, he cogido por lo general un juego de cada plataforma al que yo consideraría quizá mi favorito de ese sistema, es decir, de NES, de Super Nintendo, de Mega Drive, de Master System, de Dreamcast, de Sega Saturn, bueno, de todos los sistemas, hay sistemas de los que no he cogido, como de Atari 2600 o de Spectrum y tal, porque no conozco tanto el catálogo, no me ha adentrado tanto en ellos, es decir, no he jugado tanto, entonces por ese motivo, aunque de Spectrum sí que podría coger uno, por ese motivo quizá no he cogido de estos sistemas, pero bueno, Game Boy, Game Boy Color y tal, y en fin, pues eso, es decir, de todos los sistemas a lo largo de toda la historia, pero bueno, hay sistemas que no poseo, o sistemas a los que quizá no he ahondado tanto en ellos, ¿no? Así que sin más, antes de comenzar, eso sí, me gustaría retar a dos personas, ¿vale? a que, bueno, retar, ¿vale? Porque también estaría interesante, creo que esto es un tema interesante, y bueno, pues se ve la perspectiva de cada uno y tal, las elecciones, los gustos, esto es, como digo, es bastante personal, no se trata del mejor juego de cada sistema, sino del juego que a mí, pues, más me gusta, o más me ha transmitido, o mi juego favorito de cada consola, ¿no? Y me gustaría retar a dos personas, que son el Kukos y Franz Saga, a que también hiciesen este vídeo con las plataformas que ellos quieran, no tienen por qué coger todas las plataformas, ni todas las que he cogido yo, sino, bueno, pues las que, con las que más cómodos se sientan y ya está, ¿no? Y también ver un poquito ellos dos, pues, qué juegos y tal nos muestran, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar por la NES, ¿vale? NES Famicom, y voy a decir esto muchas veces a lo largo del vídeo, si queréis hacer un contador me parece bien, pero bueno, el primer, bueno, el juego que he elegido, como el que yo considero mi favorito de esta plataforma de 8 bits, de NES y de Famicom, sería para mí Modern, el primer Modern, el Modern original del 89, que me parece una auténtica obra maestra, hemos hablado de este juego un millón de veces, no voy a parar mucho a hablar de ellos, ¿vale? Porque si no tardamos muchísimo en hacer este vídeo. Y he elegido Modern, oye, oye, me ha costado, teniendo en cuenta que si está Zelda 1, Zelda 2, Super Mario Bros. 3, que está ahí en Little Samson, que, bueno, que está contra, que es que hay tantos juegos que me gustan, Castlevania 1, 2 y 3, hay tantos juegos que me gustan en la NES, Ninja Gaiden, o sea, Ghosts and Goblins, hay tantos juegos que me gustan, que me gustan Blaster Master, de verdad, Final Fantasy, hay tantos juegos que me gustan en la NES, que me es muy difícil escoger solo uno, pero bueno, me he decantado, me he decantado por Modern, porque quizás el juego de 8 bits que más sensaciones y emociones me ha transmitido, de todos los que he jugado, de toda la historia de todos los juegos de 8 bits que he jugado, quizás el que más emociones, a nivel emocional, que más me ha impactado, y quizás eso también sea una de las cosas que me ha hecho elegir algunos juegos en algunas plataformas, pero bueno, pues ahí está, el primer model. Es que no los tengo aquí completamente desordenados y me va a ser muy difícil seguir un orden cronológico, pero bueno, me voy a ir con Master System, que es el otro sistema 8 bits de Sega, y en Master System hay bastantes juegos que me gustan, hay muchos juegos que me gustan un montón, pero me he quedado con este, porque quizás fue, bueno, Sonic Chaos, ¿vale? Sonic Chaos. Quizás fue el Sonic de Master System, ya sabéis que estuvo el 1, que estuvo el 2, que estaba el, no sé qué, Travel, no me acuerdo cómo se llama. En fin, y Sonic Chaos es probablemente el que más disfruté, el que más me gustó de los juegos que estaban en Master System y en Gear, ¿vale? Estaba en ambas plataformas. Entonces, válido para ambos. Quizás el Sonic que más disfruté en ambos, y bueno, pues creo que es el juego que yo más he llegado a disfrutar, aunque he disfrutado muchos otros, como Strider 2, lo he disfrutado muchísimo en Master System, Psycho Fox, que me parece un puto juegazo, unas físicas increíbles. Hay muchísimos juegos que me parecen brutales y que he disfrutado mucho en Master System, pero Sonic Chaos para mí tiene un carisma, tiene quizás un factor nostalgia muy amplio, muy tocho, y por eso lo escojo aquí, ¿no? La verdad es que es un juego que me encanta. Está como nuevo este, la copia, está como nuevo. Así que ahí está. En fin, me voy con Mega Drive, ¿vale? Me voy con Mega Drive directamente. Y es que con Mega Drive, lo siento, pero es que no he podido coger uno, está a punto de coger 3, 4 juegos. De verdad, hago un poquito de trampas, me perdonáis, pero es que he tenido que coger dos juegos. Uno porque no podía dejar fuera lo que me introdujo en Sega, lo que me introdujo en la Mega Drive, lo que me introdujo en la pasión por uno de los personajes que yo más adoro en la historia de los videojuegos, el culpable fue Sonic, Sonic 1. Pero si me tengo que quedar con un Sonic de Mega Drive, yo me quedo con Sonic 3. Sonic 3 y Knuckles, ya si lo sumáis, pues perfecto. Pero me quedo con Sonic 3 porque me gusta la variedad de niveles, me gusta... Su banda sonora me parece la mejor de todas, de los cuatro, ¿vale? Vamos a incluir a Sonic y Knuckles. Su jugabilidad me parece que ya lo lleva al máximo nivel, que lo pula absolutamente todo, tener Knuckles y todo eso. O sea, es que muy brutal, ¿no? La primera aparición de Knuckles. No sé, para mí es mi Sonic 2D de Mega Drive favorito y por eso lo he querido coger. Pero es que luego hay otro juego que quizá, si tuviese que elegir un solo juego de verdad, de verdad, de verdad, quizá escogería este, pero es que no lo sé. Y luego es que te pones a pensar y dices, es que me quedaría también con Outrun, es que me quedaría con Soleil, es que me quedaría con Super Hang-On, es que me quedaría con... ¿Sabes? Pues te pones ahí a decir juegos. Pero bueno, me quedaría con Megaturric, es que claro. Pero bueno, para mí, el mejor beat'em up, para mí, de la historia, para mí, y ya no digo de los 16, para mí el beat'em up que yo más he disfrutado por su música, su estética, su jugabilidad, por la época en la que lo jugué, Street of Rage. Pero es que para mí, a mí me gusta más que el 2. Quizá por factor nostalgia una vez más, pero yo con Street of Rage tengo amor, pasión, cariño. Es un juego que me encanta, que de verdad me fascina. Y no podía dejarlo fuera, ¿no? De esta selección de juegos. De verdad, qué maravilla de juegos, Street of Rage. Pedazo de beat'em up, tío. Qué estética, qué ambientación, qué música de Yuzo Koshiro, qué maravilla de juego, de verdad os lo digo. En fin, me voy con... Mira, voy a ir con Game Boy, ¿vale? Voy a ir con Game Boy, que este va a ser fácil. Aunque de verdad, que es que es muy difícil. Te pones a pensar en Game Boy y otra vez, y se te viene Pokémon a la mente. Que es que me duele millones no haber cogido Pokémon Amarillo, que es uno de los juegos más importantes de mi vida. De verdad os lo digo, Pokémon Amarillo. O juegos como Super Mario Land, Super Mario Land 2, Wario Land, Wario Land 2, ¿vale? O sea, hay Wario Land 3. Hay tantísimos juegos. He dividido en Game Boy y Game Boy Color, ¿vale? He cogido uno de cara para así ampliar un poquito más, ¿vale? Está el Donkey Kong. Es que hay tantos juegos. Están los Castlevania. Es que hay tantos juegos, de verdad, en el catálogo de Game Boy, que me parecen increíbles, que me parecen juegazos, que merecen muchísimo la pena, que tal. Es que tiene un catalogazo la Game Boy descomunal, ¿no? Pero bueno, me quedo con un juego que va a tener un remake en una semana, poco más de una semana, que es esta maravilla. Zelda Link's Awakening, en este caso la edición japonesa, que para mí, bueno, pues supuso muchísimo porque es uno de los juegos que yo más he disfrutado en una Game Boy, pero de lejos. O sea, es uno de los juegos que yo más, que más enganchado me ha tenido, que más me ha hecho atascarme por el diseño de sus mazmorras, me ha hecho quedarme atascado en más de una ocasión. Me recuerdo la mazmorra esta en la que tenía. Es que no quiero hacer spoiler, pero había una mecánica que hasta que la descubres te quedas atascadísimo. No sé si es la última o la penúltima. En fin, es que no quiero hacer spoiler. Tan mágico en tantos aspectos, Link's Awakening, y con ese final tan maravilloso de verdad, que para mí es uno de los juegos, como digo, que más he podido disfrutar en toda la historia de Game Boy. Y no podía no cogerlo de verdad. Es que de verdad, hay tantos juegos, entendedme, pero es que tengo que coger uno. O sea, uno. Es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil. Y en cuanto a Game Boy Color, pues tengo aquí... Ahora voy a ir con Super Nintendo, ¿vale? En cuanto a Game Boy Color, pues también he cogido un Zelda. También he cogido un Zelda. No es Link's Awakening Deluxe, obviamente, pero joder, es que Game Boy Color, pues más de lo mismo, ¿no? O sea, que tenemos Wario Land 3, que he estado a punto de cogerlo. Wario Land 3. Hemos tenido Pokémon Crystal, bueno, Pokémon Oro y Plata también. Hemos tenido un montón de juegazos que merecen muchísimo la pena, de verdad. Pero... Es que hay que coger uno, tío. Es que es lo que digo, hay que coger uno. Y me he quedado con Oracle of Seasons, Oracle of Seasons, que para mí es una obra maestra. Hablamos de este Zelda hace poquito, ¿vale? En aquel vídeo que hice de todos los juegos de lo que significaba para mí la saga Zelda, ¿no? Y hablamos de este juego de un poco más detenidamente y tal, pero es que para mí fue, de verdad, un juego que me vicio una barbaridad. Una barbaridad. En fin. Super Nintendo, ¿vale? No me la salto, no os preocupéis. No me la salto. Es que esto es muy difícil porque están todos los juegos aquí amontonados y tal. Pero bueno, Super Nintendo, es que, claro, coge un juego. Escoge uno de Super Nintendo. Déjate fuera Illusion of Time, Secret of Mana, Chrono Trigger, The Lying to the Pass, Déjate fuera Starforce, Déjate fuera Super Mario World, Jurassic Island, Déjate fuera, pues eso, Vagamut Lagoon, Déjate fuera Clock Tower, Déjate tantísimos otros juegos que me encantan, de verdad. Tantísimos juegos que me parecen obras maestras, Déjate fuera Final Fantasy 6, Déjate fuera, pues eso, pues una cantidad de juegos abismal, descomunal y escoge uno de Super Nintendo, del catálogo de Super Nintendo. Que es que además es uno de esos catálogos referentes en la historia. Escoge uno tú ahí. Bueno, pues yo me he quedado con Super Metroid. Me he quedado con este juego de aquí, porque bueno, como sabéis es mi saga favorita junto a Zelda. Si no hubiese cogido Super Metroid, es que podría haber cogido... Estaba entre Modern 2, Super Metroid, Zelda The Lying to the Pass. Estaba ahí dudando entre estos y no sabía cuál coger, de verdad. Al final me he decantado por Super Metroid porque, pensándolo fríamente, quizás es el juego que más me ha incitado a rejugarlo. Quizás es el juego que, de todos estos, Modern quizás es más emocional, pero Super Metroid como que me han transmitido mucho más. Es el culpable de que a mí me fascine Metroid. Es el primer juego que jugué de la saga. Es culpable en muchas cosas de mi vida, este juego. Culpable. Entonces es un juego que amo con todo mi corazón. Es una maravilla de juego que a día de hoy sigue súper fresco. Pero es que claro, esto también le pasa a Modern y a hacer la Lying to the Pass y a tantísimos otros títulos de Super Nintendo. Pero en fin, Super Castlevania 4. Es que el catálogo de Super Nintendo, los Fire Emblem, el F-Zero, de verdad, Super Mario RPG, los Donkey Kong Country. O sea, es que estoy dejando fuera Donkey Kong Country 2 ahora mismo. De verdad, o sea, duele. Pero había que coger uno y me he quedado con Super Metroid porque es una maravilla indiscutible. Para muchos sigue siendo a día de hoy el mejor juego del catálogo del sistema, ¿vale? Y es que es con razón. Es que Sunset Riders, Tortugas Ninja 4, es que Pilotwins, es que son tantos juegos Killer Instinct, tío. En fin, es muy difícil esto. Es muy difícil esto. Y bueno, no sé con qué sistema ir ahora. Me parece que voy a ir con PlayStation 1, que es lo que correspondería. Que no sé dónde lo he metido, ¿vale? Aquí está. Este no me ha costado tanto, ¿vale? Porque está claro que es uno de mis probablemente 5 juegos favoritos de toda la historia. Y no me ha costado tanto. Pero sí que hay juegos que hubiese sacado aquí y hubiesen valido igual. Porque es que también son juegos que amo con todo mi corazón. Pero bueno, yo creo que los que me conozcáis bien ya sabéis qué juegos voy a enseñar aquí, ¿vale? Resident Evil 3. O sea, ya lo sabíais. Muchos de vosotros ya esto lo sabíais, ¿vale? Resident Evil 3. Pero... No dejar de ver que he estado a punto de coger juegos como Medieval 2. He estado a puntito de coger Medieval 2. He estado a puntito de coger Metal Gear Solid. He estado a puntito de coger Crash Bandicoot 2. De verdad, es que el catálogo de PlayStation también es tremendísimo. Parasity 2, Minocrisis. Es que también es muy bestia. Bueno, por supuesto Resident Evil 1 o Resident Evil 2. Me pongo ahí a mirar. Y es que va a Gran Story. Es que los Spyro, Kudelka... Es que hay tantos juegos ahí que me encantan. Los 6 Odis, ¿vale? Los 6 Odis, concretamente. Es que es doloroso. Final Fantasy es doloroso. Pero yo, esto, quizás de todos los sistemas, el que menos me ha costado. Porque es que este tema, claro, que es un juego que amo con todo mi corazón. Es un juego que me encanta. Es un juego que me fascinó desde el minuto uno. Es una saga que ya sabéis que es de mis favoritas. Mi tercera saga favorita de todos los tiempos. Y, por supuesto, está ahí con toda la razón del mundo para mí, ¿vale? Con toda la razón del mundo. Me voy a ir con... Si lo encuentro. Si lo encuentro. Sega Saturn, ¿vale? Y este también me ha costado un poquito cogerlo. Porque Sega Saturn también es un sistema que tiene una cantidad de juegazos abismal. Aunque no lo parezca, ¿vale? Pero bueno, yo me quedo... Mira que hay juegos que me encantan. Pero... Creo que este no lo he traído nunca al canal. Panzer Dragoon. Que ahora mismo está por tener un remake. No sabía si coger... He estado dudando entre este y el 2. También he dudado si coger Knights, ¿vale? Porque también es un juego que me encanta. Sonic R, a pesar de ser un juego como es, también es un juego que en su día me gustó mucho, ¿vale? Tengo el Resident Evil 1 ahí en Saturn y he estado tentado de cogerlo, ¿vale? Hay muchos juegos en Saturn que me parecen fascinantes. Daytona USA también, ¿vale? Entre otros. Sega Rally que también me parece un juegazo. Hay muchísimos juegazos. Bitco Fighter 2, que me parece que merecen muchísimo la pena en Sega Saturn, ¿vale? Pero me he quedado con Panzer Dragoon. De hecho no me ha costado tanto, como digo. Lo que más he dudado ha sido entre Panzer Dragoon 2, Panzer Dragoon y Panzer Dragoon 2, Zui. Es lo que más he dudado. Y me he quedado con este. Me he quedado con este. Con Panzer Dragoon 1. ¿Por qué? No lo sé. Me gusta más, quizá. El diseño... No te voy a decir que sea mejor, porque no lo es. El otro quizá sea más elaborado, el 2 más trabajado, pero no sé. Me gusta porque lo jugué primero, yo que sé. No lo sé. Pero me he quedado con el 1. Me he quedado con el 1. Tal cual. En fin. ¿Por dónde vamos ahora? Nintendo 64. Este también me ha costado porque de verdad Nintendo 64 es probablemente mi consola favorita. Muy probablemente mi consola favorita de todos los tiempos. Esto lo he dicho muchas veces. Y hay un montón de juegos ahí a los que habría puesto aquí sin ningún problema. Como algún día tengo que hacer un vídeo de mis juegos favoritos de 64 y no acabar ese vídeo nunca porque será larguísimo. Pero de verdad, es que me dejo... Bueno, por supuesto. Zelda Ocarina of Time, ¿vale? Por supuestísimo. Porque este Zelda cambió mi vida. Esto ya lo sabéis. Este juego cambió mi vida. Este juego es importantísimo para mí. Es un juego que me otorgó muchísimas cosas a nivel personal. Muchísimas. Soy quien soy a héroe porque existe ese juego. Os lo digo. Pero claro, es que estoy dejando fuera Paper Mario, Layla Wars, estoy dejando fuera Jet Force Gemini, Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Estoy dejando fuera, por supuesto, todo el catálogo de Rare, Blast Corps, estoy dejando fuera Killer Instinct Gold. Estoy dejando fuera Mario 64. Estoy dejando fuera Wave Race. Estoy jugando fuera 1080. Es que F-0X, Smash Bros, Pokémon Stadium y tantos y tantos otros que me ha costado muchísimo a decir. Pero es que tengo que coger, es que tengo que coger lo que hay en Upstate, pero no voy a poder coger todos estos juegos. Es que es de verdad, es difícil. Pero es que esta de Mayora es más también, Pokémon Snap, que es un Conker's Back to the Day. En fin, tantísimos juegos que me encantan, que me fascina, porque Nintendo 64 es que para mí es un catálogo mucho más escaso que otros sistemas. Pero también es verdad que todo el catálogo, casi todo el catálogo, o sea, yo tengo ahí, ¿cuánto? 50 juegos así de 64. Y es que absolutamente todos ellos para mí significan mucho. Entonces, es telita, ¿no? Es telita. Pero en fin, vamos con el siguiente, ¿vale? No me enrollo, porque si no estamos aquí hasta pasado mañana. Es que esto es muy difícil, porque encima está todo aquí caótico. Dreamcast, ¿vale? Dreamcast también me ha costado un montón, porque en Dreamcast hay un montón de juegos que me encantan. Pero bueno, he tenido que coger este dejando fuera, ojo lo que voy a decir ahora, ¿eh? Sonic Adventure. Porque este juego para mí también significa muchísimo. Y vosotros lo sabéis porque lo he contado un montón de veces. Pero Sonic Adventure para mí significa una barbaridad. Es uno de los juegos que más me impactaron en su guía, que más disfruté. Yo era súper, mega, hiper fan de Sonic, esto ya lo sabéis. Era y soy, soy súper fan de Sonic, aunque sí que es cierto que a día de hoy tengo ya mis encontronazos con la saga. Yo como todo el mundo imagino. Pero es una saga que amo de verdad, que amo con todo mi corazón. Y Sonic Adventure 1 probablemente sea mi juego favorito de la saga. Y si no, lo es el 1, es el 2, pero vamos, el 1. Bueno, Banda Sonora que cambió mi vida. Juegazo que de verdad cambió, influyó muchísimo en mí también. Es que de verdad fue increíble para mí. Sonic Adventure 2 está el disco suelto, genial. Genial. Juego que de verdad significa muchísimo para mí Sonic Adventure. Es que lo que digo es que me he dejado fuera Semu. Tanto el 1 como el 2. Por supuesto Sonic Adventure 2. Me he dejado fuera Jets Radio. Toy Commander. Me he dejado fuera, no sale el nombre, Skys of Arcadia. Me he dejado fuera un montón de titulazos, una vez más, que para mí son importantes, que para mí significan mucho. Me pongo a mirar ahí y digo, hostia, me he dejado fuera Crazy Taxi, Chuchu Rocket. Me he dejado fuera Dino Crisis. Me he dejado fuera House of the Dead, que es un juego que me encanta. Me he dejado fuera Resident Evil Code de Verónica. Que originalmente salió ahí, fue donde yo lo jugué. En fin. En Power Stone. Es que es lo que te digo, ¿no? Te dejas fuera tanta cantidad de títulos. El resto es doloroso. Pero en fin. Game Boy Advance. En Game Boy Advance he cogido otro título que me ha hecho dejar fuera tantos otros. Que da rabia. Porque es que se quedan de verdad. He jodido. Pero bueno. Metroid Fusion. Me he quedado con Metroid Fusion. Porque es un juego que me encantó en su día. Ya lo obtuvimos aquí en el canal. Es un juego que me enganchó. Yo creo que es el juego que más me enganchó de Game Boy Advance. Aunque hay juegazos como Zelda A Link to the Past. Que fue donde yo lo jugué completo, bien, ya jugado y todo eso. Zelda Miniscap. Dos juegazos que jugué muchísimo, disfruté muchísimo. Ya os he contado las anécdotas con estos juegos un montón de veces. Pero es que está Sonic Advance 1, 2 y 3. Que son juegos que me engancharon y me fascinaron. Pero Sonic Advance probablemente sea el juego que más he jugado en el catálogo. Está Kirby's in Dreamland. O sea, Kirby's Nightmare in Dreamland. Perdón. Que es otro juego que me enganchó muchísimo. Es que está Boktai. Están los Advance Wars. Está Golden Sun. Está el primer Fire Emblem que ha llegado a Europa. Está Secret Stone. Es que te pones a mirar ahí y lo mismo te digo. Están los Castlevania. Está... Es que... Es que... Curu Curu Cururín. Ojo pestaña y no lo digo a broma. Pokémon Zafiro. Que es mi Pokémon favorito. Pokémon Zafiro es mi Pokémon favorito. Y es otro juego que me duele haber dejado afuera. Mother 3. Y así sigue la cosa. Wario Ware. Wario Land 4. Pues eso. Pues eso. En fin. Me voy a ir con Gamecube directamente. Bueno, con PlayStation 2 primero. Que es otro sistema en el que no he podido coger un solo... Y de verdad. O sea, me ha costado muchísimo PlayStation 2. Porque habría cogido 6-7 juegos. Y me hubiese quedado tan a gusto. Y he cogido dos por respeto a vosotros. Por decir, por medianamente cumplir las normas de este reto. ¿Vale? Y... Claro. Es que ha sido ver... ¡Ah! Este. Y luego seguir... ¡Ah! Joder. Este también. ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? No, pues... Pues te jodes. Y he cogido dos. ¿Vale? He cogido... Por supuesto. El primero que he cogido. Porque no, es que... Es que esto es muy difícil. Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3. Que para mí es el mejor de la saga. Para mí es el... Probablemente y objetivamente hablando. El mejor juego del catálogo de PlayStation 2. ¿Vale? Metal Gear Solid 3. Concretamente la versión subsistence. ¿Vale? Que yo no posee un PlayStation 2. Por eso de la cámara libre y todo eso. En vez de la cámara fija. Que en Metal Gear Solid 3 hay que decir que no funcionó de la misma forma que si funcionó en el 1 en el 2 y todo eso. Pero bueno. Juegazo increíble. Maravilloso. Por todos los lados. Para mí la mejor historia de la saga Metal Gear. Increíble. De verdad. Brutal. Y claro. No me podía dejar fuera un juego que para mí es de mis... Probablemente 5 favoritos de la historia. Entre mis 5 juegos favoritos de la historia. Probablemente en este vídeo haya 3 o 4. Es decir. Ya sabéis por donde van los tiros. Porque sabéis que en Metroid Prime. Sabéis que Resident Evil 3 es otro de ellos. Sabéis que este es otro de ellos. Okami. Okami significó mucho para mí también. Okami para mí es una maravilla de título. Aunque yo originalmente lo jugué en Wii. ¿Vale? Yo lo jugué en Wii. Porque bueno. Lo jugué en Playstation 2. Pero no lo tuve. ¿Vale? Porque lo tenía un amigo y tal. Que fue así como yo conocí Okami. Porque me lo presentó. Él le ves como... Además me lo acuerdo. Me lo presentó. Es como Zelda jugando con el lobo. Con Link Lobo. Todas las princesas y todo eso. Y lo tuve. Y lo jugué en su casa. Pero no mucho. Yo originalmente este juego ya lo jugué yo en mi casa. En plan. Pum. A tope. En Wii. Es la plataforma donde yo disfruté de este juego. Luego ya más tarde. Como ya sabéis. En últimas adquisiciones. Hace cosas así. Para tener todas las versiones de Okami. Al ser uno de mis juegos favoritos y eso. Y verdad que es un juego que siempre recomiendo. Siempre, siempre, siempre. Y me he dejado fuera... Pues que si Devil May Cry 1, 2 y 3. Por supuesto el 3. ¿Vale? Pues que es que de verdad. Me he dejado los Maximo. Me he dejado Rogue Galaxy. Me he dejado los Dark Cloud y Dark Chronicles. Me he dejado Final Fantasy 10. Me he dejado... Pues yo que sé. Me he dejado... Pues... Pues... Chorron cientos millones de juegos. Me he dejado Clone Wars. Por supuesto me he dejado Yakuza. Yakuza 2. Pues es que es lo que hay. Hijo mío. Hay que coger uno. Los Proyect 0. Es que estoy mirando ahí. Te pones a ver. Y dicen... El Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts 2. Que para mí son muy importantes. En fin. En fin. Vamos a la... A la primera Xbox. Que lo tengo aquí. Y fijaos que este no me ha costado tanto recoger... Cogerlo. Perdón. Elegirlo. No me ha costado tanto quedarme con este. Y eso que hay juegazos... Juegazos. Juegazos muy grandes en Xbox. Que son brutales. O sea... Increíbles. Pero yo es el juego que más he disfrutado en Xbox. Y es el juego al que más sigo jugando. Más sigo rejugando. Quizá por sus mecánicas. Pero es un juego que me encanta. O sea... Me encanta. Y lo hemos tenido aquí en el canal. Muy primerizo en el canal. O sea... Muy al principio. Y es un juego del que he hablado en varias ocasiones. Es OutRun 2. No 2006. Que también. Pero yo prefiero OutRun 2. Con su modo de prueba. Su modo arcade. Sus tal. Es... No sé. Es un juego que yo he llegado a disfrutar una barbaridad. Que he llegado a disfrutar muchísimo. Es un juego que me encanta. Y probablemente como digo... O sea... Mira. Estoy ahí. Y ojo pestaña. Porque me estoy dejando Colozulu. Que me parece un juegazo. Que también hemos hablado de él aquí en el canal. El primero. Me estoy dejando Conker. Crazy Taxi 3. Las crónicas de Riddick. Que es un juegazo. Doom 3. Me estoy dejando. Me estoy dejando Fable. Fahrenheit. Grabbed by the Goalies. Los Forza Motorsport. Halo 1, 2 y 3. Que a mí yo personalmente no solían los juegos que escogería. Pero no dejan de ser juegos importantísimos. Jade Empire. Marvel vs. Capcom 2. Jet Set Radio Future. Panzer Dragon Horta. Xemu 2. Es que... Los Caballeros de la Antigua República. Touyanne Annel 3. Es que... Es que fijaos. Fijaos el catálogo de la primera Xbox. Y me he quedado con este. Me he quedado con este. Con Outland 2. Es un juego que me encanta. De verdad os lo digo. Y bueno. Pues aquí en Gamecube. Pues hace falta que os digáis. Ya sabéis que juego es. O sea. Que juego... Que juego voy a coger en Gamecube. Dejadlo ahí en los comentarios. Es decir. Es tal. Está claro. O sea. Mi juego favorito. Esto es indiscutible. Es mi juego favorito de toda la historia. Metroid Prime. Y obviamente pues he cogido Metroid Prime. Pero también os digo que... Hostia. No estoy cogiendo Baten Kytos. Mira eh. No estoy cogiendo Animal Crossing. No estoy cogiendo Baten Kytos. No estoy cogiendo Baten Kytos Origins. No estoy cogiendo Eternal Darkness. Ni Fire Emblem. Ni F-0 GX. No estoy cogiendo Luigi's Mansion. Ni Karuga. No estoy cogiendo Mario Kart. No estoy cogiendo Metal Gear Solid Tune Snake. Ni Metroid Prime 2. Por supuesto. Ni Paper Mario a puerta millenaria. Que podía eh. Podía estar a punto de cogerlo. Ni Pikmin. No he cogido Resident Evil Remake. Ni 0. Ni 3. Ni 2. Ni 4. No he cogido Resident Evil 4. Madre mía. No he cogido Star Fox Adventure. No he cogido Skates of Arcade. No he cogido Star Fox Assault. No he cogido Star Wars Rock Leader. Ni Sonic Adventure 1. Ni 2. No he podido coger Soul Calibur 2. Ni Smash Bros. Miller. Ni Super Mario Sunshine. No he podido coger Telesol Sinfonia. No he cogido Beautiful Joe. No he cogido coger... Es que esto es ridículo. De verdad. No he podido coger, por supuesto, ni Zelda Wind Waker. Ni Tuale de Princes. Ni Force Wars. Ni tantísimos otros. Qué catalogazo el de GameCube, señores. En fin. He cogido Metroid Prime. Era obvio, ¿vale? Era obvio. No podía no coger Metroid Prime. En fin. Y bueno, en cuanto a los siguientes sistemas, claro, Nintendo DS, perdonadme. Nintendo DS, que los que me conozcáis también sabéis qué juego voy a haber cogido. Aunque el catálogo de Nintendo DS es inmenso. Hay una cantidad de títulos que merecen la pena. Brutal. O sea, con una cantidad de títulos es comunal. Pero yo siempre os he dicho que mi juego de Nintendo DS favorito. Y es una cosa que tengo clara. Y no hay juego que me lo desbanque. Es Hotel Dusk. Aventura gráfica, para mí, mi aventura gráfica favorita, para mí, es una de las aventuras gráficas... Y mira que me gusta el género, que juego un montón de juegos de ejército. Lo sabéis, que hablo un montón aquí, que cada dos por tres os estoy trayendo una visual novel, hablando de una visual novel, de una aventura gráfica. En serio. O sea, un montón, que es un género que me encanta. Pero para mí como Hotel Dusk, os lo juro que ninguno. Por todo lo que me transmitió, su banda sonora, su diseño artístico, que me parece increíble. Su propia, la historia del propio juego, que me parece brutal. El desarrollo en el Hotel Dusk, en el hotel. Los personajes, el personaje de Kyle Hyde, es que es increíble. De verdad, es como se entrelaza todo. Es que es tan magistral ese guión, es tan magistral este juego, de verdad. Me fascina tanto. Pero en fin, pues ahí está. De verdad, he dejado... Es que el catálogo de DS es tan inmenso. Están ahí, pues, el 999, ¿vale? Que es el primero de la saga de Zero Escape. Los Phoenix Wright. Es que... Me podría... En fin, que el clanito ese tiene un catálogo. Another Code que me he dejado. Que también es... Fire Emblem. Lobos and the Reign. Tantísimos juegos de Oca Meiden. Radiant Historia. Resident Evil Deadly Silence. Zolato Robo. Wild War Tats. Super Mario 64. Los Pokémon Diablo en 10. Perla, Pokémon Blanco y Negro. Pokémon Blanco y Negro 2. De verdad, los Zelda, que no los había cogido ni de Blast. Es que son tantos. En fin. ¿Por cuál me voy ahora? Xbox 360. Wii. Yo creo que Wii. De Wii también me ha costado. Porque Wii también es un catálogo de juegos. De verdad. Descomunal. Abismal. Inmenso. Brutal. O sea, el catálogo de juegos de Wii que yo tengo. Me ocupa una de estas baldas enteras. Son muchísimos juegos. Pero yo creo que el juego que más he disfrutado. O uno de los que más. Pero es que claro. Es que me es muy difícil. De verdad. Me es muy difícil. Pero claro. Este fue... Es que es un juego importantísimo para mí también. Zelda Twilight Princess. Pero es que claro. Es... Es que es el juego que me llevó a querer... Me esperó para tener la Wii. Para jugarlo con su control de movimiento. Es un Zelda que me encantó. Aparte de eso. Es que es un juego que me encanta. Pero bueno. Supuso mucho. Probablemente es un juego al que más he jugado. En todo el catálogo de Wii. Al que más horas le he dado. Pero es que... Es que estamos en los mismos. Es que me estoy dejando... Pues que si sé no Black Chronicles. Me estoy dejando Metroid of the Reign. Que ya sabéis que me encanta. Metroid Prime 3. Por supuesto. Me estoy dejando Mad Wall. Me estoy dejando... Yo qué sé. Fragile Dreams. Me estoy dejando... Un montón de títulos. En fin. No me voy a poner a nombrar. Pero es que son descomunales. La cantidad de títulos que hay, tío. Es descomunal. En fin. En Xbox 360. Esto lo he tenido un poco claro. Aunque hay bastantes juegos que hubiese cogido. Que he disfrutado muchísimo. Pero... Fue donde originalmente descubrí esto. Y fue probablemente el juego que más he disfrutado en Xbox 360. Está el primer Bayonetta. Bayonetta. Originalmente para mí. Juego de Xbox. Y de verdad que fue aquello. Además que... Lo he contado alguna vez. ¿Vale? De cómo me hice yo con este juego. Fue en la página de Zavi. Me acuerdo que me costó 15 euros. Me llegó. Y la verdad que fui a jugarla. Pues con eso. Que tampoco os creáis que a mí... Me lo compré porque estaba muy barato. Porque me habían comentado cosas buenas de él. Y esto fue al año de salir al juego. Una cosa así. Y... El mejor descubrimiento que he hecho en mi vida. Yo creo. En fin. Brutalísimo. Bayonetta. Y como digo. Es que... Hay juegos que disfruté muchísimo. Los Sonic & Leaves por supuesto lo disfruté muchísimo. Los Gears of War los disfruté una barbaridad. Pero una barbaridad. Que no hago spoilers. Pero... Tenit. Banjo, Kazuy, Nats and Balls lo disfruté muchísimo. Death Space es uno de los juegos que más disfruté de la pasada generación. También lo disfruté en Xbox 360. Death Rising 2 también lo disfruté una barbaridad. La verdad es que son tantos. ¿Vale? Son tantos. Guitar Hero 3. Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Que he estado a punto de cogerlo también. Fijad lo que os digo. De verdad es que son muchos. ¿Vale? El primer Prey. Los Odyssey. Por supuesto. En fin. Te puedes tirar así horas y horas y horas. Nos quedan pocos, ¿eh? Bueno, pocos. Comparado con todo lo que teníamos. Ya hemos dicho... Xbox 360. Vale. Vamos con PlayStation 3. Y es otro... Ya sabéis. Mira. PlayStation 3 es uno de mis sistemas favoritos de toda la historia. Es el sistema del que más juegos tengo. O sea, mi mayor colección es de PlayStation 3. Esto lo he contado muchísimas veces. Es la colección más grande que tengo. Y probablemente es el sistema de todos los que tengo. Bueno. Y si no está cerca, en el que más títulos he disfrutado. O sea... Porque sí. O sea, es que me pongo ahí a mirar y me... Ahora lo veré. Pero bueno. He cogido dos. ¿Vale? Perdóname, pero he tenido que volver a hacer trampas. Y he cogido dos. Uno de ellos. Metal Gear Solid 4. Que fue el juego que a mí me llevó y me hizo comprarme la PlayStation 3. Me dijo... Este fue el juego. Este es el culpable de que yo dejase de ser un hater de estos inconsciente y tonto. Como muchos de vosotros fuisteis en su día. O algunos de los que están por ahí rondando siguen siéndolo. Ese es el culpable. Metal Gear Solid 4. Porque a mí me ardía no poder jugar un juego así habiendo disfrutado tanto de la saga previamente. Porque es una saga que siempre me encantó desde muy pequeño. Y me ardía, me ardía, me ardía. Y hasta que dije, tío, deja de ser un puto gilipollas, cómprate una PlayStation 3 y juega el puto juego. Y de ahí se convierte en uno de mis sistemas favoritos. Qué tonto que era, de verdad. Qué tonto que era. No hagáis eso, de verdad. No hagáis eso porque perdéis vosotros. En fin. Y el otro. Beyond Two Souls. Firmado por Ellen Page, que lo he contado un montón de veces. Y he hablado de este juego un montón de veces. De lo que significa para mí, de todo lo que me transmitió, de todo lo que me hizo sentir. Aquí sí que estamos hablando de un nivel emocional muy grande. Es un juego con el que yo, digamos que formé un vínculo, una simbiosis muy tocha. Y me transmitió uno de los juegos que más me ha hecho sentir en toda la historia de los videojuegos. Beyond Two Souls. Para mí una maravilla. Pero es que mira, me pongo a mirar. Estoy mirando ahí y veo todos los Assassin's Creed. Por supuesto que el primero me encantó. Veo los Batman. Veo las Red Rats. Veo los Uncharted. Veo los Bioshock. El primer Bioshock lo jugué en Xbox 360. Pero Infinite, que es mi favorito de los tres, está ahí también. En fin. Está Catherine. Están los Borderlands. Están los Dark Souls. Está Demon's Souls, por supuesto. Está Deadly Premonition. También está The Space 1, 2 y 3 ahí. Está Deus Ex, está Devil May Cry 4, que también lo jugué originalmente en Xbox 360. Está Dishonored, está Enslaved. En fin. Está el Shaddai, que es un juego que me encanta. Está Dragon's Crown, Eternal Sonata, los Fallout. Está Folklore, los Final Fantasy. Estoy viendo ahí Ico Isador de Colossus, Il Sturmobile 2. Estoy viendo ahí Killer's Dead, el Katamari. Estoy viendo los Kingdom Hearts Collection. The Last of Us. Estoy viendo Lollipop Chainsaw, L.A. Noire. Metal Gear Rising, los Mass Effect. Estoy viendo, perdonadme, los Naruto Ultimate Ninja Store, ¿vale? Todos ellos. Estoy viendo el primer NieR. Estoy viendo Ni No Kuni. Estoy viendo la versión de PlayStation 3 de No More Heroes. Estoy viendo Okami HD. Estoy viendo Portal 2. Y es que es una cantidad de jugazos. Estoy viendo uno de mis juegos que sabéis que habría sido capaz de cogerlo. Resident Evil 6, Resident Evil 5, pero sobre todo Resident Evil 6. Estoy viendo Riven Vermeer, Reconic Night, Rayman Origins y Rayman Legends. Red Dead Redemption. Estoy viendo ahí Sleeping Dogs, Sonic Generations, Spec Ops The Line. Estoy viendo Steins Gate. Estoy viendo Tomb Raider, el reboot. Estoy viendo, pues eso, un montón de jugazos. Vanquish. Estoy viendo los de Walking Dead. White Night Chronicles. Te pones ahí, en fin. ¡Qué mierda de juego! ¡Qué mierda de catálogo tiene la Play! ¿Verdad? En fin. Es que de verdad, con el haterismo. Todo eso es lo que me podía haber perdido si hubiese seguido siendo un puto gilipollas. Todo eso es lo que me podía haber perdido. Todas estas experiencias, todas... Y muchas más que no he nombrado, por supuesto. Todo esto. Y al revés. La gente que está haterando ahora otros sistemas. Eso es lo que os estáis perdiendo. Pero, en fin. Me voy con Nintendo 3DS y luego con PlayStation Vita. El Nintendo 3DS me ha costado también porque es que hay muchísimos titulazos. Pero... Professor Layton vs. Fenix Wright. Que lo puse en mi Top 10, como el número 1. El mejor juego para mí del catálogo de Nintendo 3DS. Un juego maravilloso a todos los niveles. Esto es innegable. Brutal. Pero, claro, es que también te estás dejando fuera en el catálogo del 3DS. No he metido... Metrues Amos Returns. No he metido los remakes de Ocarina y Mayora. No he metido tantísimos otros títulos. En fin. Pero... Merecido, ¿eh? Os lo digo. Merecido. Y bueno, un PS Vita, el que me conozca, ya sabe qué juego he cogido. Ya sabe qué juego he cogido. Es... Nada más y nada menos que Gravity Rush. Esto estaba claro. ¿Vale? No hay... Para mí no hay discusión. Para mí es mi juego favorito. Hay juegos que he disfrutado muchísimo. Como el Uncharted Gold de Navis, Virtua Slash Reward, ¿vale? Zero Time Dilemma. Estoy viendo ahí el Ease Menories of Cerceta. Hay un montón de títulos que he disfrutado un montón, ¿vale? Soul Sacrifice. Que he disfrutado un montón. Como digo, el Tearaway, que es otro juego que me gustó muchísimo. En PlayStation Vita, pero para mí ninguno, como Gravity Rush. Es, para mí, uno de mis 10 juegos favoritos de todos los tiempos, Gravity Rush. Uno de mis 10. No te digo si entraría en mi top 5, porque lo veo difícil. No porque no lo merezcas, sino porque es que... Puta historia de los videojuegos, qué maravillosa eres. Pero, en fin. Ah, bueno, me he dejado PSP, perdonadme. Me he dejado PSP. En PSP también he estado dudando entre 3 juegos que coger en PSP y los 3 eran de Konami. ¿Qué ha pasado, Konami? ¿Qué ha pasado? He estado dudando entre... Bueno, voy a decir primero cuál es. Silent Hill Origins, ¿vale? Que es una película del primer Silent Hill, que a mí me parece que capta toda la esencia, ¿vale? De Silent Hill. Me parece que es un muy buen juego de la saga Silent Hill. Me parece que es un digno candidato a ser un Silent Hill de los clásicos, ¿vale? Que tiene sus cosillas diferentes y tal. Pero me parece que es un juego que merece mucho la pena. A pesar de jugarlo en PSP, pasé bastante miedo. Lo disfruté muchísimo. Pero, como digo, estaba dudando entre 3 juegos. Y, ojo, que era este. Castlevania Drácula X. O sea, Castlevania Chronicles Drácula... Castlevania Drácula X, sí. Bueno, el remake de... De... Joder, mancho, ¿cómo estamos? De Drácula X, sí. De Drácula X, sí. Ya no me salen las cosas. Mira cómo tengo la cabeza de juegos, de títulos, de nombres, de cosas, de tal. Y el otro era Metal Gear Solid Peace Walker. O sea, 3 juegos de Konami. ¿Y ahora dónde estás? ¿Dónde estás? También he estado dudando entre Locorroco. También es un juego que podría haber cogido. Los Patapón, que también me parecen bastante guays. Y también he estado dudando entre Medieval. Pero luego me acordaba de que me quitaron el nivel del laberinto. Y he dicho, no. Castigado. Castigado, Medieval. En fin. Vamos con... Wii U, ¿no? Sí. Sí, Wii U, ¿vale? Y bueno, en Wii U, lo mismo. O sea... ¿Sabéis lo que pasa con Wii U? Que no hay muchos juegos, pero es que todos los que hay son jugados. Entonces es como muy difícil. Pero bueno, he cogido Bayonetta 2, ¿vale? Me quedo con Bayonetta 2, aunque también está en Switch. Pero bueno, lo he cogido en Wii U, que es su lugar original. Su cuna original, ¿vale? Wii U. Título imprescindible para todo el mundo. Maravilla. A todos los niveles. No hace falta que hablemos más de Bayonetta aquí en el canal. Hemos hablado ya de Bayonetta previamente. Bayonetta 2 es un juego que me fascinó. Pero obviamente, bueno, es que nada, no hay más que decir. Pero es lo que os digo. Te pones a mirar y dices... Vale, pero es que me he dejado Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Me he dejado Mario Kart 8. Me he dejado New Super Mario Bros. Yu y New Super Luigi Yu. Me he dejado, por supuesto, Paper Mario Colors Plus, que está a punto de cogerlo. Me he dejado Pikmin 3. Me he dejado Project Zero. Me he dejado Shadow Knight. Me he dejado Splatoon. Me he dejado Star Fox Zero. Me he dejado Super Smash Bros. 4. Super Mario Bros. The World. Super Mario Maker. Tokyo Mirage Sessions. Wonderful 101. Xenobl y Chronicles X. Yoshi's World. Me he dejado, por supuesto, los remasters de Zelda en HD. Breath of the Wild. Breath of the Wild. Que así de... Pues eso. En fin. Xbox One. Estaba dudando entre varios, ¿vale? Y probablemente si me preguntáis dentro de una semana, coja otro. Ahí lo dejo. Pero... Y aunque no es un juego original de Xbox One como tal, no podía no coger Red Replay. ¿Sabéis lo que significa Red para mí? Lo que es Red para mí. Lo que representa para mí. Todo lo que es Red Replay para mí. Y no podía no coger Red Replay. O sea, no podía no cogerlo. 30 titulazos. 30 titulazos. Entre ellos, muchos de los juegos que más he disfrutado en mi infancia. Como Banjo-Kazooie, Banjo-Tubi. Por supuesto. Conquer. Que lo disfrute en la adultez, pero lo disfrute como un niño igualmente. Hay muchísimos otros. Está Battletoads. Banjo-Kazooie y Nuts and Balls también. Todos los juegos de banda de Banjo-Kazooie. Está Jet Force Gemini. Que es un juego que me encanta. Están los que le vi en Steam. Juegos que nunca pude disfrutar como el arcade de Battletoads. En fin. Quiero decir. Es un recopilatorio. Para mí es el mejor recopilatorio de la historia de los recopilatorios. Es este. Ni uno más. Este. Y ya está. Este. Y es que encima es un juego que podrías encontrar súper barato. Y además sigue siendo el único juego completamente exclusivo de Xbox One. Ya está. No tengo nada más que decir. Red Replay. Pero lo dicho. No está a punto. Pues eso. Pensando que si Gears 4. Que no quiero hacer spoilers. Gears 5 que acaba de salir. Pero también hay juegos que he disfrutado muchísimo. Que lo sabéis. Como Quantum Break. Como Record. Que he disfrutado muchísimo. ¿Vale? En fin. Ori and the Blind Forest. Los de Rising. Los Forza. Forza Motorsport y Forza Horizon. Difícil la cosa. Sea of Thieves. Que también es un juego que he disfrutado muchísimo. Pero Red Replay. Me he quedado con Red Replay. En fin. PlayStation 4. Que actualmente. Es muy difícil elegir un juego. He cogido tres. ¿Vale? Perdonadme. Con una excusa. Con una excusa muy barata. Y es que uno de ellos. Bueno. Pues es exclusivo. Y los otros dos. Pues uno fue exclusivo en consola. Y el otro. Pues es multiplataforma. Pero. Es que hay que ponerle excusas. Son muchísimos juegos. ¿Vale? Y me duele muchísimo haberme dejado tanto juegazo afuera. Tanto juegazo. Porque es que. El catálogo de PlayStation 4. Es. Chapo. O sea. Es. Chapo. Pedazo de sistema PlayStation 4. De verdad. Pedazo de sistema es. Y en fin. ¿Qué juego he cogido? A ver. Voy a ser sincero. El primero que he cogido. Y el que he pensado. Para mí. Pero claro. No es un exclusivo. ¿Vale? Aunque muchos de estos no lo son. Tampoco. ¿Vale? Pero es. Resident Evil 2 Remake. Porque. Es que ya sabéis lo que significa para mí. Ya os lo digo. Cuando lleguéis al top 10 de juegos de este año. Salvo que ocurra un milagro. A estas alturas. Os sigo diciendo. Que va a seguir. Que va a seguir siendo. Resident Evil. El mejor juego del año. Para mí. Para mí. Resident Evil 2 Remake. Porque es que es. Maravilloso en todos los aspectos. Pero bueno. En fin. Dos juegos más. No podía no. Es que no podía no coger estos juegos. Y hay muchos otros juegos que me duelen un montón. Haberlos dejado a mí. Ahí. Como que diga. Perdón. Pero bueno. Es que no podía no coger Bloodborne. O sea. Es que este juego para mí es. La obra cumbre. Para mí. La obra cumbre de From Software. O sea. Este. Y Sekiro. Y Dark Souls 3. Y qué difícil es. From Software. Me cago en tu vida. Qué buenos juegos haces. Pero Bloodborne. No sé. Es que es un juego que me fascinó. En todos los aspectos. Ya lo sabéis. He hablado muchísimas veces de él. Y de este. Pues más de lo mismo. Cuántas veces no he mencionado y hablado de Nier Automata. Y recomendado a Nier Automata. Y hablando de todo. Acerca de él. Y es que no podía no coger Nier Automata. No podía no cogerlo. Pero es que luego te pones ahí. Y es que es lo que os digo. Igual. Es que el catálogo de PlayStation 4. Es que no he cogido Detroit, tío. No he cogido. Es que. Es que es doloroso. Es que es doloroso. Es que no he podido coger juegos como Spider-Man. Como God of War. No he podido jugar. O sea. Coger Metal Gear Solid V. No he podido coger Uncharted 4. No he podido coger Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza 6. En fin. ¿Vale? O sea. No he podido coger Gravity Rush. Ni Gravity Rush 2. No he podido coger juegos como Nioh. No he podido coger Horizon Zero Dawn. No he podido coger. Bueno. ¿Vale? O sea. Es que el catálogo de PlayStation 4 es brutalísimo. ¿Vale? Y nos queda una plataforma que es Nintendo Switch. Que todavía no está cerrada. Igual que dos de ellas. Dos de estas. Pero claro. Yo es que creo que esto lo tengo yo muy claro. O sea. Breath of the Wild. O sea. Lo tengo muy claro. Y eso que hay juegos como ahora mismo Astral Chain. Que delita. Habrá que ver cuando acabe la historia. ¿Vale? Cuando acabe el catálogo de Nintendo Switch. Porque tendremos Mario Odyssey. ¿Qué más sabremos que sacar en el futuro? Vete tú a saber. Pero es que tendremos M3-4. Tendremos Bayonetta 3. Tenemos lo que sea que sigan desarrollando. Las diferentes desarrolladoras. Que no podemos saberlo. ¿Vale? Tendremos Animal Crossing y tal. Luigi's Mansion que está por salir. Tantos otros juegos. Pero de momento. Y yo creo que para mí de forma indiscutible. Aunque hay muchos títulos que pondría como juegazos. Pero para mí de momento. Breath of the Wild. Y creo que va a ser difícil que esto. A no ser. Sea la Breath of the Wild 2. Es el que más posibilidades le veo. Pero ahí está. Y mira que hay. Titulazos. En Nintendo Switch. Titulazos. Pero. Ahí está. En fin. ¿Habrá durado una puta hora este vídeo? No lo sé. Pero bueno. Ahí está. Un montón de juegos. Un montón de juegazos. De verdad. Como digo. Me duele muchísimo tener que dejar títulos fuera. Pero he tenido que coger uno de cada sistema. Y este es. Ahí tenéis mis gustos. Mis preferencias. Como veis son. De verdad. De lo más variadas. Hay juegos de terror. Hay juegos de aventura gráfica. Hay juegos de plataformas. Hay juegos de rol. Hay juegos de acción. Hay. Juegos de espionaje. Hay juegos de beat'n'up. Hay juegos. Hay de todos los géneros. Hay de rol. Hay hack and slash. Hay. Es que hay de todo. Hay de todo. O sea. Hay de conducción. Hay. Hay de todo. Es una cosa que mira. Oye. Algo bueno tengo. Que no le hago más cosas a nada. Que no hay juegos de deporte. Quizá. Quizá sea el género que menos así me gusta y tal. No me gusta el deporte. Como ya sabéis. Pero bueno. Outrun. Conducción. Aunque eso es arcade. Pero bueno. En fin. De verdad. De todo. Hay de todo. Estos son mis juegos favoritos de cada sistema. En algunos me ha sido muy difícil. Muy muy difícil. Y no interpretéis que porque me guste tanto este juego no quiere decir que no valore otros. Que habrá gente. Buah. Coges. Coges Resident Evil 3 y te estás dejando fuera. Es un mierda. Porque. Pues no. He cogido Resident Evil 3 porque es personalmente mi juego favorito. Pero eso no quiere decir que ese juego que a ti tanto te gusta que tú seguramente hubieses cogido. No lo valore tanto. Y no me pueda gustar tanto como a ti. No quiere decir eso. Quiere decir que yo personalmente prefiero ese Resident Evil. En fin gente. Vale. Espero que hayáis disfrutado este vídeo. Que se ha hecho súper largo. Se ha hecho súper largo. Pero bueno. Espero que lo hayáis disfrutado. Que hayáis tomado nota. Y lo dicho. Reto a Kukos y a Fran a que hagan este vídeo. Porque también quiero ver sus juegos favoritos. Que cojan los sistemas que ellos decidan. Porque a mí personalmente. Bueno. Pues. Por ejemplo. No he cogido Wonderswan. No he cogido Neo Geo Pocket Color. Aunque probablemente habría cogido Sonic Pocket Adventure. No he cogido. Como digo. The Spectrum. Aunque creo que sabría que juego cogería. No he cogido de Atari 2600. De otros sistemas que sí poseo. Pero que. Como digo. Pues mi catálogo es reducido. De PC. Perdonadme. Pero de PC. Ya que estoy aquí. Esto lo tengo muy claro. ¿Vale? Mira. Ya que estamos. Pues ya está. También. Ojo pestaña. Sin acabar el vídeo. Oh. Parte final del vídeo. Sin que nadie se lo esperase. De PC. Lo tengo claro. Es de Green Fandango. Una aventura gráfica. Fijaos. Una aventura gráfica. Que es para mí el juego que más he disfrutado en PC en toda mi vida. Brutalísimo. Rapidito. ¿Vale? Y en Spectrum. Jetpack. Jetpack. Así tal cual. Maravilla tener esto. Físico. Jetpack de Red. Bueno. De Ultimate Play de Game. En fin. Lo he dicho. Ahora sí que sí. ¿Vale? He cogido dos sistemas además. Podría coger. Ahí tengo juegos de Atari. Ahí podría coger. No lo voy a hacer. Ya está. Se acabó. Fin. ¿Vale? En fin. Que hayáis disfrutado de este vídeo. Como digo gente. Que son un montón de juegos. Un montón de recomendaciones. Y nada. Nos vemos en el próximo. Así que sí. Un abrazo. Hasta la vista. Chao.